Este es el Mercurio del día lunes 2 de noviembre, o sea, ayer. Mercurio del 2 de noviembre, revisamos sus páginas, y encontramos en la página 5 del lunes 2 de noviembre, un extracto que solicita modificación del cauce natural estereolimache como una de limache, etapa 1. Son varias etapas. Y en este esval solicita que la obra de carácter provisorio contempla la extensión y revestimiento con geomembrana del canal existente que nace a unos mil metros aguas arriba del puente limache y finalizará en la desembocadura del estero con el río Concagua. La extensión total a revestir es de 2.450 metros y tiene coordenadas de inicio e indican las coordenadas. El canal tendrá un ancho basal de 4,5 metros, taludes, y explica los datos. Pues bien, todo lo anterior en los términos que se indican en el proyecto respectivo, el que se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de la Gobernación Provincial de Marga Marga, Manuel Rodríguez 800, Comuna de Quilpue, Región de Abel Paraíso. Iríamos personalmente a pedir explicaciones porque imaginamos que el gobernador no sería ingenuo y se dará cuenta que lo están timando porque en realidad este cauce, este trabajo ya está hecho. Lo que está haciendo el Congreso de FAL es regularizar esto que ya lo hizo. En enero de este año. En enero de este año. Por lo tanto, es una forma de evitar las multas a las que se expone. Y en la Gobernación Provincial, al parecer no saben que lo están usando para esto. Ahí está el puente de Limacha. El canal ya está hecho. Y esto que están haciendo es para evitar la primera multa. Lo que quieren hacer es ir más arriba, donde hay una tremenda biodiversidad, coipos, ranas chilenas, muchas especies, peces incluso de agua dulce. Y si FAL logra su cometido, ninguna de esas especies podrá sobrevivir. ¿Por qué? Porque obviamente dejarán de alimentar o podrán descambiar en el hábitat radicalmente animales que viven en el agua. Viven en este contexto de naturaleza absoluta. No pueden sobrevivir en un canal de dos metros de ancho. Hacia una poza de coipos. Ahí viven los coipos, debajo de ese sauce. Obviamente el sauce se va a quedar sin agua porque tiene dos metros el ancho del canal como que vimos recién. Ahora, dice que nace mil metros arriba del estereo de Limache. Pues bien, esta herramienta que es MyMaps nos muestra en el punto B el estereo de Limache y nos explica, ahí hay un kilómetro. Esto ya está hecho, incluso llega hasta más arriba. Este es todo lo que sigue el estereo. Por aquí va. Está marcado. Y llega hasta arriba hasta casi seis kilómetros. Ellos manifiestan mil metros, que es la multa que les deberían cursar. La elección de aguas. Sin embargo, la están regularizando a través de esta estrategia mediática publicitaria para legitimar posteriormente la destrucción de toda la biodiversidad que depende del estereo de Limache. Desde la desembocadura del desagüe del tránsito de Aromo hacia el puente de Limache. ¿Qué hagan nuestras autoridades? Iríamos a la evaluación provincial para pedir su opinión. Presentaremos este mapa. El video. Esto es actualmente el estereo. Esto es. Y esto es lo que quiere evitar Esval. Esto es lo que Esval quiere destruir. Aquí viven animales, vive fauna, que no podría sobrevivir si lo reducen a dos metros de canal, como vimos en el principio de la imagen. Esta es la imagen del canal. Ahí está. Eso es lo que quiere hacer Esval. O sea, eso es lo que ya hizo. Y mediante una maniobra extractiva publicitaria en el Mercurio de ayer, 2 de noviembre, están simulando que van a pedir un permiso formal conforme a lo que dice la ley. Esto no es cierto. Es el puente de Limache. Iremos a la evaluación provincial para ver qué opinión tienen y qué actitud tomarán para preservar la biodiversidad del estereo Limache. Y, por favor,